y vamos a hablar un poco de rugby. Estamos con Daniel Viglione, que ya nos va a contar sobre el libro acerca de los teros que salió hace poquito y también con Felipe Echeverri, que ya nos va a contar este gran desafío que se viene para los teros que se preparan nada más y nada menos que para el Mundial. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Todo bien? Bien, bien, bien de bien. Contanos un poco acerca de este libro que ya estuve mirando un poco, donde te metes a fondo en el plantel de los teros y contás historias. Sí, bueno, Levantando Vuelo surgió un poco con la idea de contar la historia de ellos, los protagonistas, desde un enfoque personal, íntimo, nada, trascender lo deportivo para como rescatar esos valores que tiene este deporte que son importantísimos y nada, fueron charlas muy lindas. Yo estoy sumamente agradecido con todos. La idea fue tratar de descubrir que su modo de jugar al rugby, su modo de plantarse en un campo deportivo es como son como personas. Yo partí un poco de esa idea, que uno es en la cancha como es en la vida. Entonces fue ir tratando de descubrir con ellos eso, esa identidad. ¿Y cómo se lo tomaron? Bueno, muy bien, muy bien, creo que... No, no, la verdad... Porque no es lo mismo una nota hablando de la parte deportiva que ya entrar a contar más cosas de tu vida, ¿viste? Sí, sí, sí. No, bueno, insisto, yo estoy sumamente agradecido porque la devolución con ellos ha sido enorme, el feedback, cada charla fue especial. Hubo empatía, hubo comodidad, hubo respeto, nada, creo que eso se generó solito, así un poco en el trabajo, en la conversa. Y con todas las historias de esos que conociste, ¿qué te encontraste en común? Si es que encontraste algo en común entre todas las historias. Bueno, pasión por el rugby, sin duda, y un compromiso enorme, enorme con el equipo, con el otro, con el que tiene al lado. El lector en este libro lo que se encuentra es que no hay éxitos individuales acá, lo dice uno de ellos. Aquí no hay estrellas, ellos, el trabajo que hacen semana a semana y después en el partido es por el otro, por el que tienen al lado. Hay muchas cosas en común, hay renuncias, hay sacrificios, hay cosas que se dejan por estar en este nivel de profesionalidad en el que todos están. Nada, hay mucho sacrificio, pero esto de un bien común más grande, de trabajar por el equipo, para el equipo, es notable. Vamos a hablar también con Felipe, porque se viene un gran desafío para ustedes, como es la preparación, nada más y nada menos que para un mundial. ¿Cómo viene esa preparación? Buenas, primero felicitar a Daniel, la verdad que es impresionante lo que hizo y sin duda que se dio por su forma de ser, por la calidez y la confianza que nos dio. Así que nada, muchas gracias. Y después, la preparación viene bien, se viene un desafío muy lindo, mañana jugamos con Namibia a las 18 horas acá, es un lindo partido. Y después ya queda Argentina y nos vamos al mundial. Viene siendo muy intensa, la verdad que disfrutándola día a día y creo que consolidándonos como equipo, que al final es lo que nos va a sacar adelante. Y vamos a ir a buscar esos resultados en base a eso, a la unión que tenemos y bueno, nada, ir a disfrutarlo también. Está bueno que para la preparación, aparte, van a tener rivales mundialistas también, que eso me imagino que para ustedes medir el nivel en el que llegan está bueno. Sí, totalmente, justamente mañana jugamos con Namibia, que está nuestro grupo en la fase, así que va a ser un lindo partido, un buen desafío para medirnos a ver cómo llega cada uno. Y bueno, y también después de eso, sacar conclusiones de cómo enfrentarlos en la Copa del Mundo, así que está muy bueno y bueno, vamos a ver cómo se da el partido mañana. Cortito, te pido una definición del grupo que les tocó, tienen rivales de peso. Sí, jugamos con el local, Francia, es el primer partido, después nos toca Italia, después Namibia y por último Nueva Zelanda. Bueno, muchos éxitos. Muchas gracias y bueno, espero que, esperemos dar lo mejor y bueno, representar al bien del país. Daniel, te agradecemos a vos también y bueno, que sea un éxito la venta del libro. Bueno, sí, sí, invitamos, está en todas las librerías, este, nada, son historias lindas para conocerlos un poco más a ellos y bueno, cuando arranque el mundial, este, nada, saber todo el camino que han hecho para estar ahí. Muchas gracias a los dos. Bueno, cerramos desde acá, desde el charrubado, volvemos con ustedes. Impecable, Nadia, beso grande, buen fin de semana y el mayor de los éxitos, eh.